¡Recuerda! En la imagen podemos ver un animatronic muy extraño parece ser Bonnie, pero como reconstruido, aunque es muy extraña la imagen será nuevo animatrónico será Bonnie como muchos dicen, no lo sé dejámalo en los comentarios que tú piensas de la imagen. Recuerda que el juego se estrenará el 31 de octubre del 2015 así es este mismo año y luego vendría la película dirigida por Warner Bros. Studios y Scott Cawton, pronto les seguiré trayendo nuevas noticias, imágenes y preview del juego, Fight Nings at Freddy's 4, así que suscríbete al canal para que no te pierdas de nada.